¿Ya te enteraste que Juan de Dios Pantoja regresó a YouTube? Así como lo oyes Desde 2020 tenía abandonado su canal principal Donde reúne casi 20 millones de suscriptores Y hoy después de haber estado anticipando un lanzamiento sorpresa por varios días Subió el video de su nueva canción Ya volví a su canal olvidado En este videoclip fiel a su costumbre Dio un mensaje de superioridad Y no se limitó en sus comentarios Además tiene algunos guiños ocultos que descubrimos Y que quizá no notaste ¿Te parece si vamos a verlos? 1. En la primera escena vemos elementos clásicos Como un reloj de arena y un globo terráqueo Nos parece que con ellos quiere darnos a entender Que ha llegado el tiempo en que conquistará al mundo 2. En la letra hay una parte que dice ¿Dónde están esos que venían por mi trono? Les dejé el camino libre y ni así pudieron En este fragmento se refiere a que su canal principal estuvo inactivo Durante una larguísima temporada Pero aún así ningún hombre youtuber fue capaz de rebasarlo Esto con excepción de Luisito Comunica Que desde antes ya estaba en el 1 justo arribita del... 3. Otra parte de la letra dice Soy el rey, tengo la vida resuelta a los 26 Esto es algo que JV comparte constantemente de muchas maneras Ya que nos ha revelado en Twitter e Instagram Que es dueño de muchísimas propiedades Y que si no se retira todavía con el dinero que ya acumuló Es porque sus fans lo impulsan a seguir De hecho en un reel que subió antes de publicar este video Justamente decía que estaba reviviendo su viejo canal Solo por sus seguidores 4. Siguiendo con la línea soberbia de este video En algunas escenas lo vemos con su familia En una gran mesa en la que hay un lechón, champán, candelabros Y otros elementos de lujo Ahí claramente refleja la abundancia que los rodea Y lo orgulloso que está de ser proveedor de tanta opulencia Aquí queremos decir que a nosotros la verdad no nos encantó Ver a sus pequeños hijos Siendo parte de este mensaje de superioridad Que se aleja mucho de la ternura y sencillez que los caracteriza Pero al final son sus bebés y él decide a qué los expone 5. Y hablando de sus peques Un detalle que se nos hizo tierno Es que Kimita aparece comiéndose una fresa Porque es su fruta favorita Quizás sea lo único dulce y cute que tiene este video Porque en lo demás es bastante confrontador 6. Volviendo a la fuerte letra Aquí le canta guerra a la gente que es su enemiga Les dice que con él no tendrán paz Así que aguas a todos los saludidos Porque ya sabemos que Juan es un hombre de armas tomar En particular en la letra menciona la palabra máscaras Así que creemos que se está refiriendo a zorrito youtubero Por el filtro que suele usar 7. Este video está marcado por la opulencia Y el exceso Nunca JD había salido tan enjollado Rodeado de monedas de oro Y en un trono inmenso Al parecer mostrar que tiene mucho dinero Lo hace sentir más fuerte y poderoso que sus enemigos Nos parece que el mensaje no es el más positivo para sus fans Pero si lo empodera, pues allá él Ahora que ya te enteraste Dime qué piensas de este video Y este comeback de JD a su canal principal Te voy a estar leyendo porque aquí nos interesa mucho lo que piensas Y es que somos como tú Somos Elliot Somos Gen Z ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!